Hoy en día cada vez se da más importancia a los valores, de hecho se le pregunta a las personas cuáles son sus valores y hay mucha gente que critica que la sociedad se están perdiendo valores. Es un concepto que en psicología social utilizamos mucho y que se han realizado diferentes estudios aplicándolo al campo de los emprendedores. En esta diapositiva vemos el modelo de valores personales de Swartz, quien define los valores como los principios que guían nuestra vida. Swartz clasifica los valores en tres tipos, valores individualistas, que serían el poder, el logro, el hedonismo, la estimulación y la autodirección, valores colectivistas, la conformidad, la tradición, la benevolencia y valores de tipo mixto, que son la seguridad y el universalismo y que podrían estar en los dos tipos de valores, individualistas y colectivistas. En el departamento de psicología social y de las organizaciones hemos realizado diferentes investigaciones planteándonos cuáles son los valores que tienen los emprendedores y ahí habría diferencias entre los valores que tienen por ejemplo los emprendedores y los funcionarios. A continuación vamos a ver los resultados de uno de estos estudios en el que le pasamos el cuestionario de valores de Swartz a una muestra de emprendedores y a una muestra de funcionarios. Vemos cuando comparamos las puntuaciones medias que los emprendedores puntúan más altos en logro, hedonismo, estimulación y autodirección y puntúan más bajo en tradición. Esto quiere decir que los emprendedores tienen un perfil más de valores tipo individualista mientras que los funcionarios tendrían un perfil más de valores tipo colectivista. En la siguiente transparencia se puede apreciar mejor la diferencia entre los perfiles, por lo cual las personas emprendedoras valoran normalmente más su desarrollo personal, el tener libertad en el trabajo, el poder lograr cosas, el competir no tanto con los demás sino muchas veces consigo mismo y el buscar el placer en aquello que hacen, el disfrutar con su trabajo. Muchos autores definan a los emprendedores con personas apasionadas por su trabajo, por eso no les importa dedicar 56 horas a la semana a estar en su propia empresa porque disfrutan con aquello que están haciendo. ¿Qué ventaja tiene el estudio de valores sobre por ejemplo los rasgos de personalidad? Pues que los valores se pueden cambiar, las personas pueden ir evolucionando sus valores y también hay muchos programas de educar en valores, igual que se puede educar en valores como la paz o la libertad, se podrían educar en valores de tipo más individualista, más relacionados con la conducta emprendedora y así estimular que más personas deseen crear su propia empresa.